Begoña Villacís, ¿no sería una buena política revertir todo Madrid Central, el mundo? Había cierta euforia en CS tras alcanzar el viernes el pacto con el PP para gobernar Madrid, consiguieron más de lo esperado. Yo no lo llamaría euforia, sino que en una negociación, para que sea buena, nadie tiene que salir ganando ni con la sensación de haber perdido, y yo creo que ese punto de equilibrio lo encontramos. Hubo un momento en que se planteó esa posibilidad y con cierta lógica. También reclamaron la portavocía del gobierno y al final fue para el PP. Habla usted de Europa y desde los liberales europeos como Macron, llegan advertencias de que no se debe pactar con la extrema derecha. ¿Han pactado ustedes con ellos? Dudo mucho que nadie se vaya a meter a ver los matices de si un partido tiene juntas de distrito. Nuestro proyecto era totalmente distinto al de ahora Madrid y yo he votado con ellos muchas cosas, como en cuestiones de igualdad o violencia de género. Bueno, objetivamente no van a participar en cuestiones de gobiernos en el sentido en que no están en el gobierno. En el pacto hay una coalición entre PP y Ciudadanos y eso es lo que finalmente se ha trasladado a los papeles y es lo que firmamos. Tienen cuatro concejales, son el equipo más pequeño y cuando empiezas siendo un equipo pequeño te vienen muy bien cuatro años de aprendizaje. Ni el reglamento del pleno ni la ley reconocen eso como equipo de gobierno. Sí, lo que pasa es que la estrategia de gobierno viene marcada por las áreas, por lo que la gobernabilidad que tengan las juntas de distrito estará supeditada a la estrategia del gobierno de la ciudad. ¿Qué le parece que en el pacto entre PP y Vox se rechace hablar de violencia de género o de los derechos del colectivo LGTBI? Sí, es verdad que Vox y el PP llevaban en el programa la reversión total de Madrid Central, pero para nosotros no sería buena política simplemente revertirlo todo. Hay que hacer las cosas con cabeza, eso pasa por hacer algo que el antiguo equipo de gobierno no hizo, que es sentarte con todas las partes afectadas y escuchar sus propuestas de mejora. Gracias. 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 Gracias.